Don't blame it on me La mente sobre la bateria Si guía yo no entro, no me lo guía Todo esquivo, todo en serio Todo en tira lo que interesa la vida Hoy no me rompe Te juro que fuese un querer El mechero aquel que te piqué Y que no te pienso devolver Habla de mí y te cuido un body Niño, güey, vive detrás de la muralla ¡Guaya! La creces y la ensaya Lo que pasa es que el juez sigue underground Y no va en la playa Donde vaya, Sevilla, si no vaya Sexo intento, tengo el frenillo Como una caballa y he roto la valla Pa' que todos puedan pasar Niño, güey, salió de zona bruta y grita libertad ¡Despertalla! Vasos, hacha y seas tú presentas SFD, casi en metros, vaya La misma historia como otro nombre Deja que me encienda, deja que te alumbre Deja que te informe Una bandera de bombarde, llevo como capa Subeta con grapa en la solapa Trasera de guapa, chapa ya y no me intentes callar Recuerda tu nombre ¡Vamos! ¡Hirmeja! ¡H screening! ¡Fantástico y malvado! ¡Way, way, 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 way! ¡El niño! ¡Gracias Salamanca! ¡Viva! 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 Show loud en toda regla, pero no es la única vez que habéis estado aquí en Salamanca. Ya es la segunda vez que estuvisteis aquí en Salamanca en Music con Mala Junquera, ¿no? Sí, es la segunda vez en esta sala, pero con SFDK ya vamos viniendo a Salamanca ya unos pocos de años. En una sala, en otra, pero la verdad que siempre es un sitio que nos han tratado bien. Nos sentimos cómodos y seguiremos viniendo siempre. Sobre todo, yo tengo que preguntaros sobre el último disco, ¿no? Sin miedo a vivir. Contadme un poquito cómo ha sido el proceso y la verdad que está arrasando allá por donde estáis. El proceso del disco ha sido como nosotros trabajamos normalmente. Compongo unos bocetos de música, le voy dando los conceptos a él, él va desarrollando las letras y luego polimos los temas para que quede lo más redondo posible. Y sobre todo, un mensaje claro que yo le dije a él que diera y que él ha desarrollado como pocos pueden hacer en España. Chicos, la verdad que ha sido un placer tremendo teneros aquí en Music Factory. Esperemos que repitáis. Pedro os mima mucho, eso siempre lo hace con todos los artistas. A vosotros os tiene un cariño especial. Y como veis, además, es que os tiene aquí en el pedazo, ¿verdad? Sí, por ahí estamos, mira. Ahí, ahí, ahí está. Sí, sí. En estas imágenes que tenemos con la gente más grande que ha pasado por Music Factory. FDK, Sion Sánchez y Satu, en Salamanca, ¿vale? Para la gente sin complejo, desde Sevilla con mucho cariño. Sí. 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 Sí.